Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora del día en que nos estén viendo. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes de nuevo a este canal que creo que ya forma parte de todos ustedes como de nosotros mismos. Este canal llamado Charcuaga Vida Televisión. Como bien saben, somos un canal de televisión de la Iglesia Evangélica Piradelfia de Ocharcuaga y quiero dar la bienvenida hoy, como ustedes ya pueden verlo, estoy bien rodeado de unos buenos amigos y como no buenos siervos del Señor. Por un lado tenemos a nuestro hermano Ángel, que ustedes ya conocen, Ángel Borja, director de este canal y a su hermano consiervo y como no hermano mío también, nuestro hermano Carlos, también como bien he dicho es siervo del Señor de esta maravillosa Iglesia llamada Ocharcuaga, aquí en Bilbao, ellos dos forman parte del cuerpo ministerial de esta Iglesia. Ellos han tenido en bien recordar, echar la memoria atrás y han hecho un esfuerzo conjunto y nuestro hermano Ángel, como es un pequeño archivo de todo lo que ha sucedido aquí en esta maravillosa Iglesia, ha recapitulado y ha podido rescatar una obra de teatro que se hizo allá por el 2006, hace unos 13 años, con toda la juventud de esta Iglesia llamada Ocharcuaga. Al frente de ese grupo estaba nuestro hermano Carlos, que es ese hombre que tengo aquí a mi lado y como no, ellos dos han tenido bien el rescatar ese evento, el cual se va a publicar para el disfrute de todos ustedes y como todos ustedes saben, con la única intención de hacerles bien. Aquí no hacemos competencia con nadie, esto no es sustituto de ninguna reunión y de ningún culto, pero sí queremos llegar donde creemos que los corazones lo necesitan. Así que sin más preámbulos paso, o les doy paso, mejor dicho, a mis hermanos, para que ellos mismos se presenten a todos ustedes. Bueno, Pablo. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, como bien decía nuestro hermano Israel. Decirles que es una bendición estar transmitiendo y estar aquí, de alguna manera, pues, recapitulando, como decía, ese evento de gloria que tuvimos en el 2006 siendo los líderes de jóvenes. Mi nombre es Carlos Muza, soy obrero de la iglesia de Ocharcuaga y estamos aquí a su disposición, sabiendo y entendiendo que lo que hacemos es para Dios y para la edificación de la iglesia y justamente de ustedes. Es un tiempo de mucha gloria, una juventud preciosa. He tenido el logro de poder estar bellas veces al cargo de la juventud de Ocharcuaga, también de la zona de Bilbao. Pero este tiempo que estamos tocando fue un tiempo maravilloso, donde el Señor nos bendijo poderosamente, de tal forma que abríamos aproximadamente un grupo de unos 50 o 60 jóvenes. Cogimos un autobús con coches, si no recuerdo mal, Ángel luego lo recitará mejor. Fuimos para la iglesia de Logroño, hicimos esta obra preciosa donde fue un impacto de gloria terrible. Los hermanos de Logroño también podrán dar testimonio de aquello. Estaba de pastor entonces en aquella iglesia en Logroño nuestro hermano Emilito. En Ocharcuaga estaba nuestro hermano Raúlón de Burgos y nos facilitaron las cosas para hacer un proyecto de gloria con toda la juventud. Doy paso a mi hermano. Un saludo para todos ustedes en el nombre de Jesús. Mi nombre es Ángel, soy un obrero de la iglesia de Ocharcuaga y como se está diciendo en estos momentos, soy el director de Ocharcuaga Vida Televisión en Fazebo y Ocharcuaga Vida Televisión, iglesia de Ocharcuaga Fazebo en Youtube. El motivo hermanos de hacer esta presentación es porque he podido lograr rescatar una vieja cinta de vídeo que yo tenía guardada en un baúl. Esta cinta de vídeo era obra de VHS del año 2006 en la cual tenía escrito un rótulo que decía Obra de Teatro en Logroño. Él vino a rescatar a los cautivos. Y nada más ponerla, ponerla en el vídeo, inmediatamente pude recordar aquellos momentos de buena armonía, unos momentos memorables donde estaba nuestro hermano Carlos a cargo de toda la juventud de allí. Y viendo esto no me quedó más remedio que llorar. Salí llorando hermanos de una manera tremenda porque sentía la presencia de Dios en mi vida tal y como la sentí yo aquel día. Recordaba como Carlos y su sobrino Luis vinieron aquí a la puerta del culto de Ocharcuaga y me dijeron Ángel los tienes que crear una obra de teatro. Y yo noblemente lo digo. Yo no quería hacer ninguna obra de teatro pero viendo la forma en la que ellos me hablaban con el cariño que ellos me decían las cosas y luego viendo la colaboración que iba a tener dije bueno pues vamos a hacerla. Carlos me facilitó por completo todo, todo, todo lo puso a mi disposición. El grupo de jóvenes, él vino conmigo y así en esta buena armonía pude crear la obra de teatro, él vino a libertar a los cautivos. Aquel día en Logroño fue un día memorable. ¿Memorable por qué? Porque estábamos en buena armonía, estábamos llenos de la presencia de Dios y estábamos haciendo algo que según se estaba representando la obra de teatro, yo particularmente y el grupo de jóvenes que estábamos allí, estábamos sintiendo a Dios en nuestro corazón. Luego allí víamos cómo se transmitía el poder de Dios a través de lo que nosotros estábamos haciendo. Era algo real, algo que yo lo recibí de esa manera, como algo real para mí. Ciertamente es una obra de teatro. Quiero decir que, como ya he dicho, que es una cinta VHS y que no se ve muy bien y quizá no se escuche muy bien, pero el contenido, hermanos, te hará mucho bien.